A todos los conductores mi voz sirva de compañía al ritmo de los motores por vuestra ruta de España y le pido a San Cristóbal a vuestro patrón divino que con su mano guíe salvo a vuestro destino Precaución, amigo, a conductar que la senda es peligrosa y te espera tu madre o esposa para darte su abrazo de amor Precaución, amigo, a conductar tu enemigo es la velocidad Acuérdate de tu niño que te dicen con cariño No corra mucho, papá Pulso firme en el volante al peligro desafía Tu lema siempre adelante sin descansar noche y día Pero al fin de la jornada te esperan con alegría y te llenarán de orgullo al decir misión cumpliría Precaución, amigo, a conductar que la senda es peligrosa Y te espera tu madre o esposa para darte su abrazo de amor Precaución, amigo, a conductar tu enemigo es la velocidad Acuérdate de tu vida Acuérdate de tu niño que te dicen con cariño Y no corra mucho, papá Omenay A mi amigo condutor Y a mi cante un homenaje Le deseo de corazón Buena suerte y buen viaje Buena suerte y buen viaje Buena suerte y buen viaje